Buenas tardes amigas y amigos, buenas tardes Nicolás, Judith, Luis Fernando, buenas tardes a todos ustedes. Rawil Multiplaza les presenta las pinceladas deportivas. Rawil Multiplaza ubicado en la calle Antonio de la Maza, esquina Doctor Guerrero en Moca, apoyando las actividades deportivas, culturales y artísticas del país, especialmente en la provincia de Espaillat. Y vámonos al evento de anoche donde Moca Football Club presentó el equipo completo, los técnicos, los colaboradores o trabajadores, el utilero, el fisioterapeuta, todos los asistentes, el equipo, los jugadores, bueno, ahí los directivos también. Qué bueno, una actividad bastante bonita, un poco retrasada, pero muy buena la actividad realmente. A apoyar este domingo a partir de las 2 de la tarde, todos tempranitos para ocupar el asiento que nos guste, donde estemos más cómodos en el Polideportivo de Moca. Ahí, 4 será el juego, pero hay ceremonias de inauguración, eso asunto, algo espectacular, lo que está presente, lo que está preparando la dirección de Moca FC para este domingo. Y nos atrevemos a decir, conociendo cómo se hacen las cosas en Santo Domingo, en la capital, que está establecida la inauguración oficial en el Centro Olímpico, que en Moca es donde verdaderamente se va a jugar de calidad. En Moca es donde tendremos una ceremonia de inauguración, como la Liga Dominicana de Fútbol, la profesional, lo ameritan. Esa es la gran realidad, precio cómodo, 250 pesos para ver un juego completo de fútbol. Y no tengo información si habrá VIP y ese asunto, pero entendemos que sí, que deben colocar sillas con carpa y ese asunto en la parte este del estadio y ponerle el precio que entiendan los organizadores, los directivos del Moca FC consideren del lugar. De manera que todos, como siempre se ha hecho, apoyar a nuestro equipo, un equipo que luce muy bien compactado, con una calidad extraordinaria. Suerte a nuestro equipo Moca FC. El clásico de béisbol mundial, clásico mundial de béisbol, Corea, hoy venció 11 carreras por 8 a Taipei, a Austria 11 carreras por 0 a China y a Canadá y República Dominicana en ESPN. Está la información de que a las 12 del mediodía comenzaban a jugar, pero parece que la diferencia de tiempo y de su asunto, digo yo, ¿dónde la serie del clásico? En Miami. En Miami, entonces no hay esa diferencia. De manera que hay un error en el horario, lo digo, para que no se pierdan el juego de Dominicana y Canadá, que será a las 7 de la noche realmente. NBA, Baloncesto, ya está entrando en su etapa clasificatoria para definir los campeones de su asunto. Los Magi, 98 puntos, Bulls, 91. Los Atlantas, 110. Nex, 105. Los Heat, de Miami, 108. Hornets, 101. Butts, 104. Los Knicks, de Nueva York, 93. Los Rectors, 94. Pelicans, 87. Los Jax, 115. Rockies, 108. Timberwolves, 107. Clippers, 91. Pacers, 115. Pistons, 98. Sports. Las Escuelas de San Antonio, 114. Los Kings, 104. Wizards, 123. Nuggets, 113. Y los Celtics, 99. Los Warriors, 86. Quiero reiterar nuestra gratitud a Nicolás, a Judith y a todos, su personal de NJ Productora, a Televiaducto sobre todo y a los productores y conductores de programas de televisión y de radio que han aceptado nuestra solicitud para pasar una hora de lo que fue la premiación. Gracias a los que trabajaron en las ediciones, a el equipo de trabajo de Nicolás, a J Productora, a José Luis Núñez y a todos, la prensa en sentido general. Hoy es Día del Cronista Deportivo, los que son Cronistas Deportivos de Moca. Mis felicidades a todos ustedes. Y los que somos analistas esperaremos que alguien le ponga el día de nosotros. Pero son todos. Todos los días son de la analista deportivo. Sin bochinche y sin envidia y nada de esa cuestión. De eso se trata. Raúl Multiplaza les presentó las pinceladas deportivas y el domingo desde las 2 de la tarde en el estadio del Polideportivo de Moca. Fútbol profesional.